Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 12 de abril es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, propuso la construcción de la línea 5 del tren eléctrico que conecta al municipio con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El proyecto beneficiaría también al salto. La propuesta ya fue presentada al gobernador Enrique Alfaro y será uno de los temas de la próxima sesión del Instituto Metropolitano, el cual preside. La policía de Zapopan, la Fiscalía del Estado y colectivos que buscan a personas desaparecidas realizaron dos operativos de búsqueda en el municipio. En uno de ellos fue aparentemente localizado el cadáver de Rafael Durán, desaparecido desde el pasado mes de enero. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense, en donde se realizarán los estudios correspondientes y la posterior entrega a los familiares. A partir del 1 de mayo, el punto de transferencia de Matatlán ya no recibirá ni un kilo de desechos, asegura el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Confían que la empresa Capsa cumpla con la fecha en la que se comprometió, si no para entonces serán tomadas las medidas necesarias, entre ellas sanciones. Anuncian inversión de 359 millones de pesos para los nueve pueblos mágicos de Jalisco. Los recursos serán utilizados para mejorar infraestructura y servicios públicos, anunció el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Además, invertirán 48 millones de pesos para la promoción de los destinos turísticos. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.